Y como le veníamos platicando anteriormente, el consulado de México tiene un nuevo representante. El nuevo consul, antes de que usted lo vea, le cuento, se llama Carlos Sada, es papá, tiene dos hijos y tuvo una fiesta para darle la bienvenida a todas las personas de Los Ángeles que están involucradas, más que nada, en mejorar la vida de los con nacionales mexicanos aquí en Los Ángeles y de las personas que también no son mexicanas y que puedan acercarse al consul o al consulado de México. Le damos la bienvenida a Carlos Sada. Muy buenos días. Dunia, muy buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros que nos haga el honor de llegar y presentarse con la comunidad para que sepan de la entrega que traen y el compromiso con la comunidad. Bueno, sin duda venimos a seguir construyendo con nuestra gente, con nuestra comunidad, una serie de esfuerzos que ellos han venido haciendo a través de muchas generaciones. Tengo un gran reconocimiento y admiración por nuestra comunidad y lo menos que podemos hacer es conocer qué es lo que han estado haciendo y cómo podemos apoyar para que los espacios sean cada vez mejor para ellos y que ellos y sus familias tengan efectivamente mejores condiciones de vida. Es un reto tremendo, pero ciertamente teniendo una comunidad tan entusiasta y aliados tan importantes como ustedes, Dunia, yo creo que lo podemos hacer sin duda. Consul, muchas personas saben ya de la cantidad de servicios que van a poder recibir en el consulado. Platiquemos un poquito de usted para que lo conozcan. Sabemos que ha estado en Chicago, que ha estado en Nueva York, también trabajando, y que es de Oaxaca, ¿verdad? Así es, bueno, estuve en San Antonio, luego estuve en Chicago, Nueva York, Washington, estuve en la embajada de México, en los Estados Unidos, una experiencia tremenda porque me tocaba la relación directa con el Congreso de los Estados Unidos, que es un tema fundamental porque ellos tienen en sus manos el poder resolver el tema de la reforma migratoria, que yo espero que efectivamente dentro de pocos meses podemos estar ya hablando de términos muy concretos en ese sentido, pero la experiencia ha sido tremenda en cada uno de estos lugares, cada una de estas circunscripciones es diferente, nuestra comunidad tiene características diferentes, pero la fuerza de nuestra comunidad que ya he sentido aquí en Los Ángeles, en esta semana que llevo de estar interactuando con ellos, es única. La verdad que están organizados, tienen metas objetivos precisos, y nosotros también traemos una agenda de trabajo muy completa para poder apoyarlos de la mejor manera posible. ¿Y su terruño? ¿Oaxaca? Bueno, Oaxaca, ¿qué le puedo decir? Justo estamos en las fiestas de la Guelaguetza, hoy es una de ellas, 22 y 29, los dos últimos lunes de junio de cada año se presenta, cuando fui alcalde, porque fui alcalde de mi tierra, pues me tocó presidir la Guelaguetza, déjeme, ya que me he provocado un día. Usted, entrele. Cuando me tocó ser alcalde estuvieron los reyes de España viendo la Guelaguetza, el presidente en turno, estuvo Rigoberta Menchú viendo la Guelaguetza, es decir, es una fiesta muy importante a nivel mundial, de manera pues que la tradición cultural de Oaxaca, como muchas otras manifestaciones culturales de muchos lugares de nuestra república, pues la verdad que son únicas, fiestas únicas. Entonces tenemos que difundir, tenemos que promover, y me da mucho gusto que aquí se hace una muy buena Guelaguetza, ya supe y estoy invitado en agosto, espero que todo el mundo podamos ir ahí a disfrutar los bailes y la entrega de las gentes. Entonces, la Guelaguetza quiere decir ofrenda, quiere decir obsequio, y eso es justo lo que viene nuestra gente a hacer cuando viene de las diferentes regiones de Oaxaca, en Oaxaca somos ocho regiones, cada región tiene una serie de manifestaciones culturales que se representan a través de los bailes, a través de la vestimenta, a través de la comida, que eso proyecta un mosaico cultural, una pluralidad étnica tremenda, nada más en un solo estado de nuestra república mexicana, que es Oaxaca. Entonces yo creo que eso tenemos que seguir lanzando al mundo, decir esto es lo que somos de aquí, es donde venimos, y esto es lo que hemos aportado al mundo, entre muchas otras cosas. Y ya que nos está platicando aquí más en confianza, ¿cuál es su platillo favorito? A mí me encanta la comida mexicana y le diré que los chilaquiles me matan. Pues mire, en Oaxaca nos caracterizamos por los moles, hay siete moles, pero entre ellos, por supuesto, a mucha gente le gusta el mole negro como el platillo favorito, pero a mí me gusta más el coloradito, por alguna razón. Es un modelo un poquito más dividido con otro tipo de chiles en su composición, se lo recomiendo cuando vayan a uno de los muchos restaurantes oaxacaños, y luego también los chapulines, los chapulines, pero los chiquitos, cuando están pequeños. Eso todavía no los he probado. Bueno, yo le invito a donde vamos un día a comer chapulines, porque es un platillo que es un delicatessen, es algo extraordinario, además tiene proteína, es alimenticio, así que... Y es diferente. Es diferente y es un insecto que se recoge en los campos de alfalfa, básicamente, que bueno, se le puede poner guacamole, salsa, una tortillita. Ya me abrió el apetito tan temprano. Estamos muy temprano, todavía no desayunamos, pero podemos hacerlo. Entre muchos otros, el platillo, la tlayuda también, con algo que se llama asiento. Uy, eso es riquísimo. El asiento, el asiento es una grasita que se le pone encima con quesillo. Bueno, es fabuloso. Riquísimo, la verdad que ya me abrió el apetito, Consul. Me da muchísimo gusto poder tenerlo aquí. Bienvenido oficialmente a Telemundo 52, es su casa. Y así en cortito, un mensajito que le quiere enviar a la gente que lo está viendo ahorita. Bueno, por supuesto, paisanos, vengo a apoyarlos, vengo a sumarme con ustedes, vengo a trabajar con ustedes, a que nos hagan conocer cuáles son los principales problemas, porque es nuestra función el tener relación que ya lo hemos estado haciendo en estos días con las autoridades, con el alcalde, con el sheriff, con la patrulla fronteriza, con ICE, de manera que entiendan cuál es el papel que juega nuestra comunidad y las aportaciones tan tremendas en el terreno social, en el terreno cultural, en el terreno familiar y en el terreno económico que nuestra comunidad aporta. Entonces, yo les agradezco a mis paisanos esta recepción que hasta ahora me han dado de manera extraordinaria y vamos a trabajar hombro con hombro. Muchísimas gracias, el cónsul Carlos Sada, aquí lo tiene. Llegó para quedarse, le vamos a poner en pantalla la dirección para que sepa cómo llegar al consulado de México, está en el 2401 al oeste de la calle Sexta en Los Ángeles. Recuerde que si no tiene modo de transporte, el metro lo deja ahí enfrente en el Parthor Park, solo sale, cruza la calle del Alvarado, dobla una izquierda a las seis y ahí llega, justito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, un gran placer. Bienvenido, buenos días.